¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Cuando piense que estoy loco Que tengo el cráneo bien roto Pero que tengo el cráneo bien roto Y que me dio por reír Pero cuando se dé cuenta Pero cuando se dé cuenta Que hoy mismo me voy de aquí Porque ya me conseguí Una jeva que tenga algo ¿Cómo me dio por reír? ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Mira que me llevo la hora ¿Cómo me voy a reír? De tirarme una sonrisa ¿Cómo me voy a reír? Mira que cosa tiene Marisa ¿Cómo me voy a reír? Reírme yo de ella ahora ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Pero que ya te falla ¿Cómo me voy a reír? Yo a ti no te quiero más ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Pero sacude la pata ¿Cómo me voy a reír? Mira coge tu maleta ¿Cómo me voy a reír? Prepárate otra cosita también ¿Cómo me voy a reír? Que se me olvidó decir ¿Cómo me voy a reír? Mira la sonrisa que hay en mí ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Mira la sonrisa que hay en mí 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 ¡Qué sonrisa mamazona! ¿Cómo me voy a reír? ¿Qué risa me da? ¿Cómo me voy a reír? Que no salgo de pa' allá ¿Cómo me voy a reír? Yo no quiero verte más ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Ahora me llevo mi beba ¿Cómo me voy a reír?